Me levanto y pienso en mis hijos, abro la billetera, miro hacia afuera, me saludan los ranchos corte vida callejera Soy popular pero aún trabajo para progresar, realmente para los negocios no soy pillo Soy de los que tienen voluntad para llenar el bolsillo, mi sinceridad me trajo muchos problemas Pero soy de ir al frente cuando las papas queman Completamente desquiciado, a punto de pegarme en el wire ride porque vivo siempre jugado Volvé temprano hijo, me decía la mamá, y yo seguro que te caigo pasado mañana La historia se repite, en la escuela se repite, repite todo el tiempo que en el mundo no hay futuro Si no hay billuya, algo que te lo fisuro, te lo fisuro guacho y si querés ya te lo juro 90 veces me dijeron que me amaban, 90 veces me dijeron que me odiaban Primero me querían y me amaban, después nos saludaban, decían que me mataban Y camino tranquilo, no soy dueño y lo alquilo, tengo moneda pa' bagallo algún que otro escabio Me subo en el navío, con los labios caídos, carita de arruinado no me doy por vencido Yo soy un loco lindo que por fuera es muy feo, que camina la calle igual yo cuento lo que veo A veces me paseo con la muerte, me abrazo con la vida, los dos los llevo de gira Se destápate una chicha, volca un poquito al piso, hoy pinta asado, mañana pinta un buen guiso Este negro lo quiso, y de paso lo pudo, los vecinos me gritan, ahí va el negro sortudo Y yo me exijo amigo, pero nunca me olvido, de los chicos privados que pasaron al olvido Sistema mentiroso, que agita el consumismo, te llenan la cabeza y no sos el mismo Hoy sos esclavo de deseos materiales, yo soy esclavo de locura y naves espaciales La diferencia doña entre su hijo y yo, su hijo es un robot y yo conozco el complot Domesticado, muñequito controlado, yo no quiero ser parte de tu mundo hecho ruina Por eso con los vagos brindamos en esta esquina, mi parla es cachetazo, mi parla no es asesina Yo soy un loco lindo que por fuera es muy feo, que camina la calle igual yo cuento lo que veo A veces me paseo con la muerte, me abrazo con la vida, los dos los llevo de gira Yo soy un loco lindo que por fuera es muy feo, que camina la calle igual yo cuento lo que veo A veces me paseo con la muerte, me abrazo con la vida, los dos los llevo de gira Agu shorty está en el beat 8 beats Agu shorty está en el beat